¿Qué es el reclamo de la provincia? ¿Qué es el reclamo de la provincia? ¿Qué es el reclamo de la provincia? El personal afectado es un efectivo las 24 horas, el cual tiene lo principal un medio de comunicación que es un HT y va dando cuenta de cualquier tipo de novedad. Inmediatamente los móviles, en el caso de necesitar un apoyo, que en algún caso ha ocurrido, inmediatamente concurren. Lo otro que se consiguió a través de la comisaría octava, que es la que va a depender este destacamento, es que se ha logrado una mejor tecnología. Se han podido conseguir equipos, eso a través de la gestión del comisario alcalde, con la gente de la concesionaria y de la cooperadora. Todos aportando nosotros, en el caso nuestro, lo que más hemos podido y ellos lo que es la tecnología o el medio para colocar. Por ejemplo, si hay posibilidades de denuncias online, se puedan hacer, pedidos de paradero que la justicia tenga, se van a tratar de pasar rápidamente, casi en tiempo real, para poder verificar en las boleterías, ver si esa persona la podemos localizar. Esos, entre otros, servicios que se van a prestar.